¿Qué es la Comisión Permanente? 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 Creo que, como siempre se ha dicho aquí, debemos anteponer el diálogo a cualquier interés de tipo personal y ese va a ser mi llamado. Ahorita hemos resuelto aproximadamente 60 asuntos en estos dos primeros periodos de sesiones, pero nos quedan muchos pendientes porque simplemente entre los diputados, solo de los diputados, hemos presentado aproximadamente 54 iniciativas. En estas, más las que recibimos, más las que ha enviado el Ejecutivo, más las minutos que hemos recibido del Congreso de la Unión. Entonces, es mucho trabajo, pero para mí es muy importante destacar que el trabajo en el Congreso no debe ser como una maquila de leyes. Es decir, sacamos el trabajo por números, sino más bien por la calidad de las leyes que estamos aprobando o de los puntos de acuerdo que coincidimos en aprobar. Es una enorme responsabilidad. ¿Ven algunos temas, por ejemplo, como lo que serán modificaciones a la elección del Ombudsman de Derechos Humanos, tiene por ahí lo de la aprobación de los presupuestos? ¿Cómo se va a manejar todo esto? Ahorita, entre las cosas que son de mayor urgencia, tenemos una nueva ley del Ministerio Público, porque ya sabes que hace pocos días se aprobó estos cambios para que haya una autonomía de la Procuraduría, en donde ya va a ser la Fiscalía General. Entonces, tenemos que, ahora es el paso dos, ese fue el marco general, pero ahora tenemos que hacer una nueva ley del Ministerio Público. Tenemos que hacer una adecuación enorme a la ley en materia electoral de Aguascalientes, porque acabamos de hacer estas adecuaciones donde se contempla la reelección consecutiva de diputados, de alcaldes, la revocación del mandato, etc. Entonces, esa fue la aprobación general, pero ahora nos falta armonizar nuestra ley para eso. Hay, como tú lo mencionabas, varias iniciativas en materia de reforma a la Ley de Derechos Humanos, que también es muy importante revisar para que nuestros compañeros que sigan en esta responsabilidad nos enfrenten a los problemas que nos enfrentamos nosotros en la elección del Ombudsman, donde había muchos puntos que eran lagunas, ¿verdad? Nos hace falta también revisar muchos otros marcos legales en materia de situaciones penales, por ejemplo, de violencia contra las mujeres que están pendientes de analizar. Hay muchos temas que están pendientes aún y por eso es la relevancia de revisarlos muy minuciosamente y sobre todo de actuar siempre de manera responsable. Pero sí, sí hay muchos temas pendientes y después vendrá a lo que tú ya te referías, la revisión de las propuestas para los paquetes económicos del Gobierno del Estado y para las leyes de ingresos de los municipios, que eso es una tarea muy ardua de la Comisión de Vigilancia, pero en la que también desde ahora hay que empezar seguramente a platicar con las dependencias, porque muchas veces se entrega con el tiempo justo para la revisión y haya algunos puntos que hayan detectado que es importante que revisemos con anticipación para tomar una decisión correcta. ¿Qué dice Lula Dávila por último a la ciudadanía? ¿Cómo diputada o como ciudadana? Que confíen en nosotros, que ese voto de confianza que nos dieron desde las urnas y que nos han mantenido durante los dos primeros periodos se continúe y que todos los días, por lo menos su servidora y máxima en esta responsabilidad, me levanto pensando en cómo cumplir y cómo regresar un poquito de lo mucho que me ha dado Aguascalientes y de la confianza que tiene en mí la gente. Que no estamos descansando, que no estamos de vacaciones, que estamos aquí en el Congreso trabajando y que además de eso, este es un periodo que debemos usar los diputados no solamente para esta revisión y el trabajo en comisiones, sino también para poder tener el contacto que el distrito espera de nosotros y estar presentes en las colonias.